¿A ese sector de la oposición? ¿Quiénes son? Descríbanos. No, bueno, lo que pasa es que la oposición venezolana tiene una composición muy heterogénea. Hay sectores que lo que llaman la vieja política, dicho por ellos mismos, hay sectores de estos grupos que operan alrededor de los grupos económicos, que su fuente de financiamiento son los grupos económicos, por ejemplo, con una tendencia altamente hacia el fascismo, visto y puesto en práctica el 11 de abril. Los fueron los que asaltaron embajada, encabezado por el excandidato presidencial, fueron los que persiguieron a ministros, fueron los que persiguieron a diputados, fueron los que dieron el golpe de Estado y al día siguiente, cuando el pueblo salió, dijeron que ellos no sabían nada de eso, porque en verdad no tienen ni siquiera el coraje. Y hay una oposición que ha transitado todo este tiempo, desde el punto de vista democrático, bueno, que aún conservan las prácticas de la vieja república, pero no andan en planes desestabilizadores. Yo creo que hay que diferenciarlo. Igual, el pueblo, mira, aquí hay un pueblo opositor que está rezando por la salud del presidente Chávez. Gente que votó contra el presidente, pero está pidiéndole por la salud del presidente Chávez. Porque esas oraciones no son exclusividades por los chavistas. Ahora, lo que sí entra uno en duda es cuando alguien que ha venido atacando al presidente durante tanto tiempo, lo ha insultado, se ha metido con él, con su familia, ahora diga que está deseando que el presidente se reúne. Lo que hemos llamado aquí en este programa, el diosdadismo. El diosdadismo, sí que quieren adiós de... El candidato de la oposición. De la candidata de la oposición.